Otra noche, otro caso. Hoy, el terrible testimonio de la persona más joven que ha sido arrastrada por este culto de corrupción que es la Tortulia Podcast. Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Supongo que bien. Y espero que bien. No, no estás bien. Ya solo por estar acá, no estás bien. ¿Qué te sugiere eso que te acabo de decir? ¿Que me vaya? No, te podés quedar, porque esto es una red de corrupción. No, no, no te vas a ir así tan fácilmente. Esto es como el Hotel California. Puedes entrar cuando quieras, pero salir es otra historia. Alejandro, ¿cuál es el peor momento de la Tortulia Podcast para vos? Cuando vos hablas. Tremendo. Durísimo. Esto es lo que le hace el podcast a la juventud. Se dan cuenta cómo los corrupción. Alejandro, ¿cuál es el mejor momento de la Tortulia Podcast? Cuando hablan de cosas. ¿De qué tipo de cosas, por ejemplo? ¿Cuáles son tus temas favoritos? Historia. Historia. ¿Cuál tema dentro de la historia? La guerra, por ejemplo. ¿Cuál de todas las guerras que hay? Son unas cuantas. Bueno, las guerras medievales, por ejemplo, que ocurrió en el Medievo. O, un ejemplo, las guerras púnicas. Las guerras púnicas, por ejemplo. Alejandro, ¿qué tema te gustaría que tratáramos en un futuro? Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador. El hombre que cuando lo quisieron enterrar, lo apretaron, lo apretaron, lo apretaron. Hasta que explotó y volaron todos los chinchulines por todos lados. Eso es lo que le ocurre a la juventud ahora. Lo único que quiere es sensacionalismo y morbo. Así, esto es lo que nos hace el podcast. Alejandro, muchas gracias por estar acá. No pasa nada. Terrible. Realmente terrible. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo esto? ¿Hasta cuándo? Seguro que eso termina el día que alguien tenga que ir preso. Nos vamos a estudios.